Bienvenido al tutorial para restablecer la contraseña en el campus virtual de la Facultad de Humanidades. Si olvidaste la contraseña dentro de la plataforma o cuando intentaste abrir una nueva cuenta, se te mostró un aviso que decía que ya existe una cuenta para tu correo electrónico, este video es para ti. Iniciemos. Abre tu navegador de preferencia y en la parte superior de la página, coloca el enlace de la página oficial de la Facultad de Humanidades en www.humanidades.usac.edu.gt. Busca en el menú principal de la página la pestaña Campus Virtual y haz clic nuevamente sobre Campus Virtual. En esta nueva página, haz clic sobre Acceder en la parte superior derecha. En este cuadro, busca donde dice Olvidó su nombre de usuario o su contraseña y haz clic sobre este. La página te pedirá que ingreses tu nombre de usuario o tu correo electrónico para buscar tu cuenta. Ingresa por favor el correo electrónico en el segundo cuadro y haz clic en Buscar. Esto te enviará a una nueva página donde se te dará un aviso, que se ha enviado a tu correo electrónico un enlace para que reestablezcas tu contraseña, por lo que debes dirigirte a tu correo electrónico. Buscar en la bandeja de entrada el correo de Admin PAUSAC. Abre este correo, lee todo el correo y después haz clic en el enlace que se te proporciona. Esto te redireccionará a una nueva página en donde se te pedirá que ingreses tu nueva contraseña. Debes ingresar la misma contraseña dos veces. Recuerda que la contraseña que utilices debe ser una contraseña que sea fácil para recordarla, porque esta te ayudará a ingresar al Campus Virtual nuevamente. Ahora ya reestableciste tu contraseña. Recuerda que para volver a ingresar a la plataforma, debes usar tu correo electrónico, usuario y la nueva contraseña que escribiste en los cuadros que te mencioné. No olvides suscribirte y ver nuestros videos para el manejo de tu curso en la plataforma virtual.